Son las 8 y 10 minutos en las Islas Canarias. Estamos hoy en Tertulia con Anabel Díez, con Karina Sainz-Borgo que está en Barcelona, con José Antonio Vera que está aquí a mi vera y con Rubén Amón que continúa desde primera hora. Hoy recibimos la visita de Manuel Monereo que es diputado de... Eso, no sé si todavía es, bueno, hasta que se constituyan las nuevas cortes, ¿entiendes? Diputado de Unidos Podemos, como dice Raúl del Pozo hoy, es uno de los áulicos en la izquierda de España. Me ha dicho Raúl del Pozo, cuidado que es un rojo, de verdad, Monereo, a ver qué te dice. Tengo días. Tiene días. Bienvenido, Manuel. Bien hallado. Gracias por acompañarnos esta mañana. No va a continuar como diputado porque usted no quiere. Sí, porque fundamentalmente soy ya una persona mayor, esto me vino ya también con muchos años e intenté ayudar en un momento en que quería que mi presencia podía servir de lo que debemos de servir la gente como yo, ¿no? De puente entre tradiciones, ¿no? Yo vengo de una tradición que quiero, de alguna manera, intentar traspasar esa sabiduría, error y acierto de mi tradición a otras tradiciones que estaban emergiendo en aquel momento y que confluyeron en Unidos Podemos. Yo he sido un hombre toda la vida de Izquierda Unida y del PC y cuando se produjo la unidad entre Podemos e Izquierda Unida rápidamente me di cuenta que era mi momento de echar una mano allí y en una ciudad que era además la ciudad de Julián Guita y en una ciudad con la que tengo vinculaciones muy profundas y por tanto se puede decir que han sido dos años muy intensos y muy interesantes. ¿Se va de la vida parlamentaria nacional defraudado? ¿Esperaba que fuera de otra manera en la vida parlamentaria o el debate? Esperaba grandeza. Es decir, yo lo que esperaba era que en un momento de crisis del país, en un momento de crisis de régimen, en un momento donde las cosas estaban cambiando, pues habría una clase política a la altura de los desafíos. Para hablar en serio del país. Entonces lo que me he encontrado es una bronca permanente, muy poca política. Yo ayer estuve dando una conferencia en Mallorca y terminé diciendo, bueno, ahora vamos de campaña electoral, dentro de tres meses hablaremos de política. O no. O no, pero bueno, más o menos. O no, porque luego se constituye un nuevo parlamento. Y pasa, fíjese que el otro día hablábamos aquí, estaba ahí sentada Ana Pastor, la presidenta del Congreso. Estábamos recordando cómo cuando se inicia esta legislatura, bueno, también en la legislatura corta que fue la anterior, cuando el presidente del parlamento era Pachi López, la gran novedad era Podemos, también Ciudadanos, pero por la manera de comportarse, de organizarse, incluso por la estética de algunos de los diputados, la gran novedad era Podemos. Y en aquel momento, como contaba aquí Ana Pastor, podía pensarse que, digamos, los más gamberros en términos parlamentarios o los más indisciplinados podían ser los diputados del Grupo de Podemos. Y sin embargo, no ha sucedido eso. Ana Pastor decía aquí el otro día, pues seguramente Rufián y algunos del PP son los que más indisciplinados se han comportado en el hemiciclo. Y sin embargo, el Grupo de Podemos, decía ella misma, se ha comportado con una institucionalidad, se ha hecho a la institución y ella elogiaba la manera en la que Podemos, al margen de las discrepancias ideológicas que obviamente ella tiene con sus dirigentes y sus diputados, la manera en la que ustedes, los diputados de Podemos, se han conducido en la vida parlamentaria. Yo, por ejemplo, he hecho mucha relación con la presidenta en estos dos años y ella tiene una excelente relación con nuestro grupo. Y yo creo que de eso lleva razón. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado creo que bien, honestamente, y le hemos dedicado muchas horas. Y luego yo creo, esto siempre se dirá que es una exageración, que el nivel que en general ha mostrado en los debates Unidos Podemos ha sido un nivel alto, un nivel de país. He montado en la bronca porque no es fácil salir de la bronca, pero lo hemos hecho siempre con una cierta elegancia y pensando más bien en el futuro. ¿Y qué ha pasado en estos tres años? Porque recordamos también que año 2015, elecciones de diciembre de 2015, las encuestas decían, cuidado que Podemos puede superar al Partido Socialista en número de votos. De hecho, Pedro Sánchez, cuando dice aquello de hemos conseguido un resultado histórico, a lo que él se refiere es a que ha conseguido evitar que Podemos superara al Partido Socialista. En el año 2019 tenemos ahora las encuestas y vemos al Partido Socialista que gana en todas las encuestas, gana las elecciones y además cada vez va a más, tiene una tendencia creciente, mientras que a Podemos le ha ocurrido lo contrario, que ha ido a la baja y según las encuestas perdería incluso uno de cada tres diputados. ¿Qué le ha ocurrido a Podemos o a Unidos Podemos, que es la coalición con Izquierda Unida, en estos tres años, para que aquella tendencia que parecía hace cuatro años, que era la socialdemocracia está en una crisis tremenda y la nueva izquierda, por así llamarla, va para arriba, estemos en la situación contraria? ¿Qué ha hecho bien el Partido Socialista o qué ha hecho mal Unidos Podemos? Yo creo que quizá había que hacer dos fases, había que encontrar dos fases, antes de llegar Pedro Sánchez al gobierno y después de llegar Pedro Sánchez al gobierno. En la primera fase hemos hecho oposición, yo creo que seria, profunda, sistemática al Partido Popular. En la segunda fase hemos entrado en un territorio muy complicado para nosotros y muy beneficioso para el PSOE. Lo diré así. El Partido Socialista llega al gobierno en gran parte de manos de Pablo Iglesias, es Pablo Iglesias el que hace el trabajo desmuñidor de esa mayoría y con la idea siempre profunda y sistemática de que había que echar a este gobierno del Partido Popular. Esa era una posición política que habíamos tomado desde el primer día que llegamos al Parlamento e intentamos implicarnos en eso. ¿Qué ocurre? Que la llegada al gobierno de Sánchez cambia el mapa político de España. Y yo creo que nosotros pecamos de una cierta ingenuidad en todo este proceso. Es decir, nos tomamos en serio el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que él no nos tomó en serio a nosotros. ¿Por qué fuimos ingenuos? Fui muy ingenuos porque lo normal sería que tú, que aúpa a un gobierno y a un señor como Sánchez, es sentarse y firmar un programa de gobierno, lo que se llama un gobierno programático. No digo de meternos en el gobierno. Yo creo que para eso no estaba preparado Pedro Sánchez, ni los círculos que había alrededor de Pedro Sánchez. Pero sí un programa de gobierno y sí una hoja de ruta de aplicación de ese programa de gobierno. Eso no ha sido así. O sea, muchas veces el Partido Socialista siempre ha interpuesto su ritmo. ¿Por qué? Que es lo que nosotros no hicimos bien. Que es darnos cuenta que era un gobierno para ganar una elección. Y por tanto, siempre ha estado con la perspectiva electoral. Siempre ha tenido la perspectiva electoral en su mirada. Todos los días, Iván Redondo, por cierto, siempre me sorprende que un señor que es el asesor, acabe siendo secretario de Estado, ¿no? Qué estilo, ¿no? Hacer política tan terrible, ¿no? Tu asesor electoral, secretario de Estado. Bueno, eso significa que luego hablamos de que se confunde el partido con el gobierno. La vida es así. Pero bueno, este señor tiene un mapa electoral y tiene un equipo que, por lo visto, es solvente. Entonces, ha trabajado siempre en función de eso. Nosotros no. Nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, este gobierno viene a cambiar las cosas, aprovechémoslo para hacerle girar hacia la izquierda. No, no, al final nos ha costado enormes sacrificios, enormes reuniones, cansancios, sacarle lo que le hemos sacado al gobierno, pero al final es el gobierno el que acaba ejemplificando, acaba asumiendo y llevándose los frutos de un trabajo que hemos hecho nosotros. Claro, yo he sido un viejo anguitista, ¿no? Esas cosas yo ya las sabía, iba al correr. Y, por lo tanto, queríamos que no fuimos capaces de darle a eso una vuelta. Y esa vuelta era haberle exigido a Pedro Sánchez un programa común, haberle exigido una rota común, y, sobre todo, que negociase en función de los intereses del país y no solo intereses de su propio grupo. Yo creo que eso es lo que ha hecho. Y luego hay una cosa que termino rápido, que es quizá el ambiente del país ha cambiado. De esa época aquí. Es decir, hoy estamos en un ambiente que yo diría que es que la sociedad que nos impulsó a nosotros, el 15M, para entendernos, ya no cree factible que el cambio sea posible. Es decir, creo que hay una parte de lo nuestro que se han agotado en su imaginario y en su sentido común. Porque el sentido común es muy importante. Por eso todo el mundo habla de él. Es muy importante porque es lo que hay que colonizar, el sentido común de la gente. Entonces, desde esa perspectiva, lo que ha ocurrido es que ese ambiente del cambio, para una parte de nuestra gente, se ha oscurecido. ¿Qué ocurre? Y esa es mi hipótesis a partir del día 23 que retorna Pablo. Mi hipótesis es que yo a eso le llamo, lo que llaman los sociólogos, el efecto ballena. Yo creo que ese pueblo, que esa parte, sobre todo de los jóvenes, de jóvenes además ilustrados, pero también de jóvenes trabajadores, que de alguna manera ha ido perdiendo confianza en que el cambio sea posible o que el cambio es mucho más difícil de lo que pensábamos, que yo creo que es quizás la reflexión final, yo creo que esa gente va a emerger de nuevo en este efecto ballena y que Pablo Iglesias va a sintonizar, creo, con esa ballena porque sabe que esa gente existe simplemente que se ha desmoralizado y se ha desmovilizado y hasta un poco despolitizado. Entonces, yo creo que ahora retornará, a mi juicio, este proceso. ¿Qué ocurre? Que venimos con un hándicap, ¿no? Bueno, se puede decir que no hemos deslucido un poquito en esta fase de negociación con nuestros queridos compañeros del PSOE. Usted dice que es sanguitista y que todo esto ya se lo sabe porque esta es la historia de Izquierda Unida en su relación con el Partido Socialista, ¿no? A Gaspar Llamazares se le reprochaba en la legislatura de Rodríguez Zapatero que se hubiera convertido en el escudero del señor, del presidente del gobierno socialista y que al final lo que conseguía es que Izquierda Unida quedara desaparecida, dejara de tener personalidad propia. Tal como a Anguita se le reprochó en la etapa de Felipe González lo contrario, ¿no? Que hiciera la pinza con el Partido Popular en la oposición al gobierno socialista. Pero entonces la conclusión es que Sánchez es mucho más listo de lo que muchos pensaban y que así como Pablo Iglesias es capaz de inventarse un partido político, un movimiento, detectar una corriente social, Pedro Sánchez es capaz de saber por dónde va el balón mejor que los demás, ¿no? Pero primero porque por eso llega el gobierno. Quizás con estos gobiernos de ahora seguramente no tienes poder para cambiar no demasiadas cosas. De luego no para cambiar las políticas económicas. Pero con un gobierno se pueden ganar unas elecciones. O sea, los recursos del poder son muy fuertes. Pero hay un tema interesante sobre Pedro Sánchez, ¿no? Al que yo le he dedicado mucho artículo en esta vida, que es el siguiente, ¿no? ¿Pedro Sánchez es un sobreviviente o un resistente? A mi juicio es un sobreviviente, no es un resistente. ¿Por qué? Porque la característica de un resistente es que se resiste porque tiene un proyecto. La gran característica de Pedro Sánchez es carecer de él. Es decir, inventarse continuamente un proyecto para sobrevivir. Y lo hace muy bien. Y al final, como suele pasarle a mucha gente que vienen, que representan o que intentan representar las clases subalternas, la pasión suya es el reconocimiento de los poderosos. Lo que él quiere y necesita es que el poder lo reconozca como un ser fundamental, como un estadista capaz de volver a la centralidad del mapa político y de ser el perpetuador de un régimen en crisis. Yo creo que esa es la clave del proyecto personal que tiene el compañero Pedro Sánchez. Si ha equivocado Podemos o Unidos Podemos en la política territorial, el gran debate de estos últimos años, y hoy todavía seguimos ahí, es la cuestión catalana o la cuestión española, como decía el otro día aquí Ángel Gabilón. La cuestión catalana es la cuestión española, claro, porque estamos todos a vueltas con el asunto de la autodeterminación o el derecho a decir, del referéndum, del juicio en el Tribunal Supremo. Ahí la posición de Podemos que es, nosotros no estamos por la independencia, pero sí estamos por la autodeterminación. Creemos que hay naciones en España que tienen derecho ellas, la sociedad catalana tiene derecho a decidir si se queda o se va. ¿Eso le ha castigado o le está castigando a Unidos Podemos? ¿El hecho de que se identifique a Unidos Podemos con el nacionalismo o incluso con el soberanismo en Cataluña? Yo creo que claramente que no ha perjudicado, no tengo ninguna duda. Otra cosa es si se podía hacer algo diferente a lo que hemos hecho. A mi juicio, creo que, sobre todo después de que terminó oyéndose Sábido Menes de nuestra bancada, que yo creo que fue un problema serio para nosotros, a mi juicio lo que nosotros no hemos sido capaces es de definir en positivo nuestra posición. Porque si lo hubiésemos hecho en positivo nuestra posición, el federalismo, nuestro proyecto hubiese sido mucho más claro. O sea, muchas veces ha parecido que nosotros, yo estoy harto de ir a Cataluña, a barrios obreros que me lo han preguntado, estoy harto de hacerlo, siempre te dicen, bueno, pero al final vosotros qué queréis. Queréis negociar, qué bien, es muy importante negociar y queréis el diálogo. Pero qué proyecto en positivo tenéis. Porque yo creo que nosotros, la izquierda en general, no ha tomado muy en serio lo que ha pasado en Cataluña. Lo digo en serio también. O sea, seguimos hablando en Cataluña como si era la continuidad de un pasado y no nos hemos dado cuenta que es la ruptura con un pasado de lo que ha pasado en Cataluña. Lo digo simplemente, ¿no? Imaginaros un cordobés, hay miles de cordobés en Sabadell, un cordobés una mañana se encuentra de la siguiente manera. Este señor llegó, se metió en el sur, como decían ellos, en el PSU, en el PSU, se metió en el sur, en socialistas de Cataluña, viniendo de Andalucía defendió como nadie los derechos nacionales de Cataluña, defendió su lengua, educó a su hijo en catalán, intentó un esfuerzo de ligar la cuestión social y la cuestión catalana, y de pronto un señor le dice un día, usted tiene que escoger entre ser español y catalán. Eso ha significado una ruptura de la comunidad. La comunidad es una cosa muy importante, es previa a la política, es prepolítico. Si tú rompes la comunidad, creas una crisis existencial en Cataluña, pero en cada una de las personas de Cataluña, sobre todo de aquellos que han vivido sin problema ser catalán y español, y que lo han vivido a gusto, ¿no? Y que han vivido siendo y creyéndose que en la cultura nacional popular catalana, los andaluzes y los inmigrantes eran parte de esa cultura porque habían hecho una síntesis cultural. De pronto eso se rompe. Ante ese desafío, yo creo que la izquierda y Unidos Podemos no hemos estado, no diré la altura de las circunstancias, sino que hemos sido incapaces de ir más allá de, por un lado, el nacionalismo español, y por otro lado, el nacionalismo de las periferias. Y no hemos definido un proyecto centrado de una fuerza política, que me vaya a perder, que lo diga casi, me da un poco de vergüenza decirlo públicamente, como Unidos Podemos, que debe de ser una fuerza patriótica republicana y española. Es que no sé por qué, por qué mundo, nosotros no podemos definir y definirnos como una izquierda patriótica, una izquierda enraizada en su país, en su historia, que se siente orgullosa de ser español, pero no contra nadie, nosotros no somos nacionalistas. El otro día oí una cosa que dije, mira, esto es el ejemplo real de la diferencia entre un patriota y un nacionalista. Netanyahu, dice el otro día, Israel depende, no depende de sus ciudadanos, depende de los judíos. Bueno, pues esa es la diferencia entre un patriota y un nacionalista. España depende de los españoles. Y yo amo a mi país, porque mi país no es que sea una esencia divina que viene desde la reconquista. Mi país es la patria donde vivo, que me garantiza libertades y derechos. Y yo tengo que defender mi país y sentirme parte de él. Que además es un país plurinacional, plural, como me enseñó a mí el PC cuando ingresé. Eso fue lo que me enseñó el PC. Pero nosotros nunca vimos esa plurinacionalidad como algo diferente y opuesto a la existencia de un Estado unitario que se llama España, con el que yo me siento plenamente identificado desde un punto de vista republicano y de izquierda. Sobre lo que Rubén Amor y Anabel y Vera y Karina quieren plantear alguna pregunta. Es que yo no me resisto a la ballena y al regreso, porque me da la impresión de que Pablo Iglesias es el capitán Ajao, obsesionado por capturarla y terminando sepultado por ella misma. ¿No ha sido Pablo Iglesias el problema? ¿No ha sido el desencanto a un modelo autoritario o personalista o de hiperliderazgo, el que ha ido disgregando el partido, el que haya producido desavenencias en las confluencias, el que ha ido fijando casi una línea ortodoxa y única cuando se suponía que Unidos Podemos era una plataforma plural con tendencias, con líneas, con divergencias, pero no sometida a un único liderazgo? Yo creo que es casi una obviedad decir que no hemos sido capaces de gestionar bien la pluralidad interna y que, obviamente, no hemos sido capaces de tener un liderazgo plural. Eso es evidente, no hay más que ver la foto. El problema nuestro es que, yo creo que es un problema, es que muchas veces la vida no ha superado. Es decir, no hemos tenido capacidad de dirigir un proceso, sino que muchas veces el proceso no ha dirigido a nosotros. Y también en un tema muy complicado, que es cómo se pasa de una fuerza, que yo creo que es el problema de fondo, de la protesta a la propuesta. Es decir, cómo se pasa de una fuerza que lo tenía muy fácil rechazando lo existente, que además tenía un viento de cola que te impulsaba, que era el 15M, que era el movimiento, pero que de pronto, y ahí está el problema, te obliga a tener que hacer política y crear una organización. Y entonces es ahí donde yo creo que es donde empezamos a tener dificultades, pero no tanto por la maldad de Pablo Iglesias o por su soberbia política. No es eso. Yo creo que hay dificultades objetivas que tiene una fuerza política nueva que, de alguna manera, ha intentado hacerlo todo nueva sin pensar como esta cosa que suelen tener hoy muchos jóvenes, que es esta idea del absoluto comienzo. Comenzar de cero y todo el pasado fue un error y yo lo voy a hacer mucho mejor. Bueno, pues todo ese mundo que emergió en el 15M con una nueva generación, pues es un mundo que, de alguna manera, hemos tenido que ir construyendo en positivo y esa construcción en positivo ha sido muy difícil. Ahora bien, también estoy plenamente convencido de que, en este momento, la relación de Pablo Iglesias con Podemos es una relación fluida, pero sobre todo estoy convencido de una cosa, ¿no? Que en el próximo futuro, en esta campaña electoral, vamos a ver un Pablo Iglesias mucho más capaz, mucho más imaginativo y también un Pablo Iglesias que deja atrás un mundo muy difícil, que es ayudar a gobernar el país, que lo ha intentado, crear un partido y luego intentar tapar agujeros que le surgían por todos lados, porque es que la verdad sea dicha es que había muchos agujeros. Yo tengo una pregunta al hilo de lo que comenta Rubén. Usted ha sido bastante autocrítico y creo que ha hecho unas valoraciones y unos diagnósticos interesantes en el término de cómo Podemos ha sido hasta cierto punto frívolo en su consideración de lo que es el uso del poder, el ejercicio del propio poder. Y yo le pregunto ¿qué tanto daño le ha hecho? ¿Cómo es su valoración? Por ejemplo, hay muchos temas que han fracturado el partido tan frívolos como lo de la casa, como convocar un referéndum para el tema de ¿debo o no vivir en un chalé? No creo que sea del todo... No es un detalle. O sea, creo que ahí hay una clave generacional. ¿Qué valoración hace usted de los políticos de esa generación, de la generación más joven de Podemos? Mi impresión es que, como he dicho antes, las fuerzas políticas no se crean en Novo sin coste. Los cambios tienen eso. Y yo creo que esta nueva generación ha tenido que hacer su experiencia. Y muchas veces la ha hecho en un contexto muy difícil, muy complicado, donde tenía que hacer muchas cosas a la vez contradictorias entre sí. Y eso era muy difícil. Por ejemplo, yo, para evitar, no eludir lo gordo que se me pregunta. Nunca lo hago. ¿Qué es? Lo de la casa. Lo de la casa es el producto de una situación horrible de Pablo Iglesias, que vivió horriblemente. Yo eso lo he vivido con él. Había una secretaría, esto está dicho, dirigida por Coisidó, de la Dirección General de la Policía, que se llama Asuntos de Podemos. que continuamente esta secretaría, esto lo ha denunciado periodistas muy conocidos, esta secretaría le mandaba a periodistas amigos, afectos, los casos Podemos. Y eso se iba retrocediendo. Eso hacía que Pablo Iglesias no tuviera vida privada y que tuviera que, de alguna manera, esconderse para tener tranquilidad. cuando eso además apareció el problema de sus hijos y de cómo venían sus hijos y demás, pues dijo me fugo hacia adelante y lo que me busco es una casa en condiciones para poder estar tranquilo, poder crear a mi hijo en condiciones. Ahí es donde aparece el carácter. Entonces, en un momento determinado eso se saca, se saca con toda la virulencia que siempre nos sacan las cosas a la gente de un y dos Podemos y es lo que hace la reacción Pablo. Que no me voy a comer este marrón y encima lo voy a llevar a referéndum. Bueno, es la reacción de Pablo. Es decir, es su estilo. Su estilo es ¿me queréis que yo me coma esto y que lo acepte sin más? Pues yo lo convierto en un problema político. Eso era muy complicado. Pero, a mi juicio también, esto es muy característico de este proceso donde yo he conocido al Pablo Iglesias pre-dirigente político y he conocido al Pablo Iglesias dirigente político y he visto lo que ha tenido que pasar, lo que ha pasado y lo que ha sufrido personal y colectivamente este paso de ser una persona normal que salía en los medios y que era maravilloso, que era la persona que tiene que dirigir una formación política y tiene que mezclarse con cosas que no siempre son buenas. La realidad es que todo termina pasando y efectivamente Pablo Iglesias de ser un líder político pues con muchos seguidores y bien valorado por su discurso, por su forma de hablar populista o como se quiera ha pasado a tener un partido complicado con muchas divisiones que territorialmente prácticamente ha dejado de existir porque está desmembrado en Cataluña, en Galicia, en Comunidad Valenciana tiene dificultades, en Andalucía ha habido problemas. Al final se dice que las encuestas le están dando una tendencia para llegar a lo que en la mejor época de Izquierda Unida con Ganguita pues fue Izquierda Unida o el Partido Comunista que por cierto como creo que ha mencionado antes el señor Monedero el Partido Comunista siempre fue defendió el centralismo democrático es decir el país desde todo punto de vista y la vinculación con un país que en todas partes sea país no una cosa diferente en cada región o en algunas regiones bien lo que le quería decir simplemente es si con esta tendencia primero usted teme que el partido al final caiga en el número o en el volumen de votos que tiene Izquierda Unida y en segundo lugar como sé que es amigo de Julio Anguita ¿qué opina de todo esto Julio Anguita? es decir ¿qué le parece por ejemplo la forma en que está llevando Podemos o Unidos Podemos o Unidas Podemos que tampoco sé si ahora el nombre es uno o es el otro a lo mejor también me lo puede explicar ¿qué opina Julio Anguita de todo esto? yo lo de Julio Anguita si me permite no te lo voy a contestar pero lo sabe ¿no? sí claro lo sé porque lo escribe sé porque lo escribe hombre yo creo que Julio Anguita como toda persona sensata de izquierda en este país ve en la situación política española muchos problemas muchos problemas el más gordo no es Vox para nada no es el más gordo el problema del país sino es la deriva del país ante los grandes retos que tiene España en el futuro eso es lo que a Julio le preocupa la reflexión a medio y a largo plazo y en ese contexto que se agote la posibilidad del cambio o sea yo creo que en estas elecciones la clave de estas elecciones para una fuerza como Unidos Podemos es que siga abierta la posibilidad de un cambio del país por decirlo así hacia la izquierda hacia las clases populares que no se cierre el régimen de nuevo con nosotros dentro eso yo creo que es nuestra debe ser nuestra gran preocupación en estas elecciones que yo creo que es justamente lo que el PSOE siempre ha pretendido y Pedro Sánchez ya ha dicho que soy me dedico a me dedico a muchas horas de mi vida siempre lo ha hecho muy bien que es polarizarse con la derecha para neutralizar a su izquierda y yo creo que ese ese mecanismo de polarización y de neutralización de la izquierda ha terminado por perjudicarnos a nosotros creo que de manera importante por cierto esto del centralismo democrático viendo la democracia que hay hoy en los partidos muchas veces he hecho de menos el centralismo democrático porque por lo menos sabía de qué se trataba ahora hay un centralismo democrático de otra manera completamente de acuerdo lo dejo ahí porque llega un momento en que dices bueno el poder de Santiago Carrillo fue enorme pero bueno el poder que tienen ahora los jefes me parece increíble Carrillo nunca hubiese hecho ni la mitad de las cosas que hay y Julio Anguita para nada Julio Anguita tenía una organización que tenía fracciones claramente delimitadas y que actuaban y se organizaban y que le montaban pitostes continuamente es decir a mi juicio que es un poco lo que yo quería decir yo creo que la clave de todo este proceso que vivimos en nuestro país es ese dejar abierta la posibilidad del cambio que el cambio no se cierre y yo creo que de una u otra fuerza de una u otra manera tanto el PSOE como el PP lo que quieren es cerrarlo simplemente para buscar el retorno que yo creo que es imposible que es el retorno del bipartido y por eso yo creo que ahí es donde está el problema que yo no veo sinceramente una decadencia de Unidos Podemos o de Unidas Podemos que nos lleve a la posición de Julio Anguita ¿por qué? porque creo que existe una ballena porque creo que existe un movimiento porque existe una expectativa que va a jugar y que lo que necesita es un discurso nuevo capaz de interpretarlo de darle ilusión y esperanza La última pregunta le hace a Anabel Sí si tuviera que darle un consejo seguro que no a Pablo Iglesias o a modo de despedida de la política a niveles personales le diría por ejemplo esto es retórico le diría apártate de Pedro Sánchez después de las próximas elecciones apártate o si vas a ir a algún sitio con él pon condiciones claras y ya ser posible por escrito esa es una pregunta y otra una duda que me asalta ¿cree usted por la tradición que viene que quizá algo ha hecho mal la izquierda cuando no ha reivindicado ha defendido símbolos la bandera de España por ejemplo han pasado los años y ha seguido siendo un símbolo que se ha apropiado pues la derecha en términos convencionales debería haber la izquierda debería haber defendido la bandera haberla exhibido en sus actos la primera pregunta para mí es más fácil la segunda es más complicada y más larga la primera yo no soy partidario casi nunca de definirme por oposición eso casi siempre es un error yo me defino por posición lo que tiene que ser Pablo Iglesias es que sea él que no que en él está la fuerza y la capacidad de autocrítica de lo que ha hecho y de capacidad de innovarse sobre sí mismo que sea él que no dependa de otros que no se que no se deje influenciar por otros y que sea capaz de tener su propia capacidad de intervención porque en él está también los mecanismos y sobre todo en un segundo plano algo muy importante que escuche a los que debe de escuchar es decir que escuche a aquellos que son críticos también con él porque eso creo que tiene una cierta importancia en un momento como ahora es decir la crítica es parte de nuestro modo de ser sobre todo si es de izquierda y en la segunda es un problema muy largo yo diré que si no lo hicimos lo deberíamos de haber hecho por ser rápido y con los tiempos de la radio si no lo hicimos deberíamos de haberlo hecho y nunca es tarde a mi juicio lo mejor del discurso de Pablo Iglesias cuando empezó Podemos fue y de Íñigo Rejón y de Luis Alegre y de Carolina fue la idea de reivindicar una izquierda asentada en el país es una izquierda patriótica no tener miedo a hablar de España no tener miedo a hablar de patria no tener miedo y ser capaces de tener un discurso inteligible en Sabadell y en Córdoba en Córdoba y en La Coruña en La Coruña y en Bilbao es decir de tener un discurso de país que hay que construirlo desde la España real no de la España inmortal sino de la real y la real es una España plural una España abierta siempre lo ha sido abierta una España con capacidad de innovación y que afronta el mundo que viene en positivo y con optimismo yo creo que ese es el eje a mi juicio de lo que hay que hacer a partir de ahora es decir España tiene salida España no es una cosa que se vaya a terminar mañana España es una idea a mi juicio inteligente y racional y España tiene capacidad de resolver sus problemas y lo puede hacer y los españolitos lo podemos hacer y la españolita es decir yo creo que continuamente lo que observo en este país es un pesimismo que cada vez que se piensa en el futuro nos estamos rindiendo no no el futuro es una oportunidad para cambiar pues cambiemos bueno Deo gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a ustedes y que le vaya muy bien voy a intentarlo que disfrute de los nietos y de la vida 17 minutos nos dan las 7 de la mañana a las 9 menos 17 en Canarias un momento ahora mismo continuamos